Las termitas voladoras de Putin ya se encuentran en el frente de la Operación Militar Especial para liberar a Ucrania. Hablamos del MDP-01, un helicóptero convertido en dron, pero con la eficacia de un caza de última generación. Que al igual que el conocido insecto, está listo para conquistar territorios y alimentarse de las debilidades del enemigo ucraniano, hasta dejarlo seco y estéril, y listo para la conquista final de Kiev. Los detalles a continuación. Conocido como Termita, el nuevo helicóptero ruso MDP-01 es una unidad aérea de ataque y reconocimiento adaptado a las necesidades del campo de batalla de la zona en conflicto en Ucrania. Su fabricación estuvo a cargo de la empresa militar Kronstan, que usó sus instalaciones nucleares en la planta JSC Estrela para organizar toda la logística de ensamblaje y programación electrónica. Mide aproximadamente 5 metros de largo y 2,3 metros de alto, con una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de unas 6 horas. Lo que le proporciona un radio de funcionamiento de 300 a 400 kilómetros, gracias a una reserva aumentada de 140 litros de combustible, mayor que la de aviones más grandes. Y aunque algunas fuentes dicen que tiene una carga útil de hasta media tonelada, lo que resalta es su carga explosiva que cuenta con tres misiles S-8L, un misil con diferentes tipos de ojivas. Destinado a la destrucción de pistas aéreas y otras con cualidades termobáricas, mide 1,7 kilogramos y pesa hasta 15 kilogramos, dependiendo del sistema de detonación escogido. Este misil tiene un rango de acción de 2 a 4 kilómetros y también puede llevar ojivas antiblindados o de humo incendiarias e incluso combinar las cabezas para mayor intensidad en el ataque. Considerado una versión mejorada del proyecto AMETEC de 1999, este armamento posee un cabezal láser semiactivo que proporciona acción a una distancia de 6 a 8 kilómetros. Además de los misiles S-8L, el dron helicóptero también puede descargar armas antitanque y acabar con el famoso misil guiado ATGN, un arma occidental destinada para el ataque de carros blindados. Por otro lado, la termita rusa es capaz de disparar desde posiciones abiertas y cerradas utilizando vehículos aéreos no tripulados de terceros, telémetros, láser terrestres, designadores de objetivos u otros medios modernos para iluminar objetivos. Esto lo convierte en una herramienta poderosa en las operaciones militares modernas, capaz de proporcionar ataques de alta precisión y efectividad gracias a su reconocimiento multifuncional y una orientación exacta de los objetivos. Y aunque muchos consideran que este dron es grande y ruidoso, a diferencia de otros vehículos aéreos no tripulados tipo avión, este helicóptero de ataque tiene la ventaja de esconderse con sigilo en el terreno, tal como lo hacen los drones Orion. Según Alexander Kumiko, director de Aviation Support Systems, el 90% de los componentes de termita son de fabricación, mientras que solo el 10% incluía partes importadas. Lo que demuestra el avance de la industria militar rusa en la creación de una nueva gama de aviones no tripulados fabricados a partir de motores ajenos a la tecnología rusa, pero que poco a poco van acoplándose a las necesidades de la federación. ¿Y cómo funciona en el combate la termita rusa? En primer lugar, es ideal para las emboscadas ya que el helicóptero se apoya en los sistemas de vigilancia y reconocimiento no tripulados para aterrizar cerca del objetivo al que se espera llegue en un futuro próximo. Escondido en las profundidades de la defensa enemiga, preferiblemente donde la concentración de tropas no sea tan grande. Allí espera hasta que llegue el objetivo, se eleva y ejecuta su ataque para luego retirarse. También está preparado para servir como sistema de minería remota usando la mina antitanque TM-57 que pesa 9 kilogramos, lo que significa que puede llevar hasta 5 unidades en una eslinga externa. Este clásico de la era soviética es una mina circular con carcasa de metal que se activa mediante una presión o una espoleta de varilla basculante, lo que ha hecho popular en diversos frentes en África, Medio Oriente y el sureste asiático. Por último, la termita rusa tiene la audacia de operar misiles de fragmentación a una distancia de hasta 6 kilómetros creados para explotar en un punto específico de su trayectoria a través de un sistema de control de tiro. El helicóptero cuenta con un sistema de inteligencia artificial donde el operador solo necesita apuntar el láser al objetivo y la máquina realizará el movimiento más conveniente para sacar de circulación al enemigo. Con la llegada de esta arma voladora de alta precisión, se completa una familia de helicópteros no tripulados capaces de entregar cientos de kilogramos de explosivos al rival ucraniano, ahora que Kiev planea una nueva contraofensiva para la próxima primavera. La combinación exitosa de este dron junto a otros vehículos no tripulados solo le deparará muchas sorpresas al ejército de Zelensky. Muchas sorpresas desagradables, ya que prácticamente será imposible luchar con ellos. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande